Si tú me dices solita que me quieres ya tomea Y tú seguías Si tú con esa hoquita y adelante se mueva Que te gustaría pero no de eso es que sí Que sí, que sí, que sí No de eso es que sí Que sí, que sí, que sí No de eso es que sí Que sí, que sí, que sí No de eso es que sí Que sí, que sí, que sí No de eso es que sí No de eso es que sí No de eso es que no me pongas No me dices solita por la perdida Dando desde el alma Y no me cambais!!!! Y no me cambias Y no me cambias Me doiter volver a verte Tücklich Sabemos que siempre Que el problema De ella Y no te paja Y nunca Ya te juro Y no te paja Ajá Sí ¡Ajá! 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 ¡Si tú me dices amiga que me quieres a algún lado, yo le docería! ¡Ajá! ¡Si tú con esa boquita que me quieres a algún lado yo no quiero salir a te amabá de ese que sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí, qué sí, qué sí! ¡Qué sí, qué sí, qué sí, qué sí! ¡Qué sí, qué sí, qué sí! ¡Suscríbete al canal!